y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla y bienvenidos a otro vídeo más de teken 3 vamos a seguir eliminando personajes del modo arcade o pasándonos con más personajes la última vez fue bryan, kuma y heihachi pues ahora nos toca ogre mira, ha tomado el shot, se ha puesto rojillo a ver, vale tiramos la patada a él, ¿no? vale, 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 vale golpes potentes, extremidades muy largas tiene ventaja táctica respecto a que se toquen los personajes no hace falta hacer muchos movimientos especiales también hay un personaje que no tengo muy bien entrenado vale, atrás ya los dos de puñetazo tengo el imparable que ahora no me quiere salir es muy rápido, pero quitará muy poca vida nada, no quiere salir pero me ha salido antes atrás ya los dos de puñetazo claro, esta chica le tiene nada que hacer contra mí porque ahí está distinto bueno bueno, ¿qué hace chica? me demora con el tonto habla raro este tío vale, vale palate, por eso no me salía el imparable, no es a los dos, es solamente al triángulo Es así. Solamente atrás y al triángulo. Qué Brian. Qué Brian es hijo de puta. Le engancha a los dos. Estoy sorprendiendo. No tiras nada de ese golpe. Es imparable pero ya está. Final round. Deja de pisarme ya. No me molestaría pero es que lleva zapatos de tacón. Final round. Final round. Toma, ostras. No me he llevado. Toma, ostras. No me he llevado. Una segunda. Pero, pero. ¿Qué te han dado? Para allá, para allá, para allá. Para allá. Aquí va, ahí va. Ahí va. Ya han puesto aceite del bueno. Iba súper sobral, tío. Final round. Fight. Nada, tiene un par de combos de puñetazos. Un par de combos de patadas. Simplemente machacando botones que es que son tremendísimos. Final round. Fight. Ahí le he dado al tío. Ahí le he dado al tío. Pataditas coladoras. Y true ogre. Final round. Fight. Vale, ese es uno de los ataques que tiene mucha suerte que no vaya golpeado en el juego. Ese lo puede lanzar a ras de suelo o volando. Y eso sí puede hacer mucha pupa. Eso es lo peor que tiene este personaje. Bueno, ahí está ogre. Se está transformando en true ogre, supongo. Sí. Y reventamos el templo este, inca o lo que sea. Con nuestro poder. Así que me imagino que ogre y true ogre van a compartir final. Pues nada, el mundo queda dominado por el poder de ogre. Solo está muy bien a Heeyachi por despertar a dioses ancestrales. Bueno, true ogre. Un mostrenco. Esto es que no vale para nada este personaje. Final round. A ver, tiene los mismos movimientos que el otro, ¿no? Pero... Por cierto, el escenario no es que se haga ningún video por algún fallo gráfico. Es que el sprite y el muñeco completo es tan grande y requiere tantos polígonos que tienen que eliminar el fondo. Final round. Vale. Abajo derecha y al botón de puñetazo la elevación. También a los dos botones de puñetazo. Si no tocas nada, si dejas el cursor en neutral. La cruceta quiero decir. Le das al botón de puñetazo, saltas y lanzas el fuego. Eso es bastante dañino. y la jornada abajo derecha de otro puntazo enemigos que están en el suelo los fríes mira que esquema la más tonta vale calate cabir a last ahí no se ve por qué no te he dado patada voladora y con las patadas tiene la volterita esta y no se que más tendrá por ahí vaya estune me ha manejado el tío final round final round se mueve de plano se mueve lo que sucede me agarre más hecho hijo no tiene mucho misterio final round míralo que me gane toma mono ahí no se ve con el fuego porque soy así de chachi ahí se ve dado ay que manco señor en el mismo imparable que ogre es el de atrás ya el triángulo lo bueno es que es muy rápido vaya patada te coge en el aire y ahora y ahora con los 30 pasado si al final el final tal y como suponíamos era el mismo no hay diferencias son 21 personajes y en el modo teatro solamente habían 20 20 vídeos 20 finales posibles así que pues queda bastante claro que el de ogre y el true ogre se convertían en el mismo vale pues ya está no ya está no perdón me falta todavía yulia yulia y en el próximo vídeo gunjack mokujin y anna vale pues con yulia personaje que no me gusta nada es flojete y no hay manera de nuevo con distintas alturas bueno tiene su aquel luego tiene ese puñetazo que se hace con los dos de puñetazo ese se hace con el triángulo muy básico este personaje no tiene nada que lo diferencie de un personaje estándar ese es muy muy básico un bridge un puente de agarre muy bonito tenía que haber probado más agarre con los distintos personas que están viviendo los agarres son muy de wrestling vale eso es alternando el triángulo con el cuadrado yulia el triángulo final round fight Ese giro que hace sobre sí misma Vale, cambia de plano Pero es que No le veo que diga ni gana No, ni siquiera ocurre Me levanta malo, me está dando Más suerte que otra cosa Vale, ese ha sido fácil Ay, el gol Es un follón que me da 50 kilos Mola, esa bola de fuego No sé cómo se hace Ah, mira Mira Ese golpe Engancha A la altura de Go Eso está bien Madre mía Madre mía Madre mía Abuelete, ¿qué? ¿De qué vas? Cabrón Vale, patada la cabeza Un buen stunner Lo dejo atontado Muy bien Muy bien Creo que su madre participó en el pequeno 1 o en el 2 O en los 2 No lo sé Pero, pero, tío Te estás pasando conmigo mucho, ¿eh? Qué vergüenza que me gane el truobre Madre que la parió Final round Fight Nada A ver, ¿qué final tienes, chica? Michelle, su madre Sí, Michelle participó en el Tekken 2, por lo menos Son de Arizona Parece un indio ahí Lo que se ha podido entender es que sí Que era la madre Y que todo era formada parte del plan de GH Y Julia participa en el torneo Porque habían secuestrado a su madre Que era Michelle Gente Nos quedan solamente Tres personajes más Que los haremos en el próximo vídeo Y luego intentaré Que me está costando bastante Porque aunque no lo queréis Después de cada partida Estoy metiéndome en el modo Tekken Force Para acabar el este Tengo Dos o tres llaves No lo sé Si tengo ya todas las llaves Que me hacen falta o no Pero bueno Ya intentaré luego hacer el modo Tekken Force Completo En directo Pero muero mucho en la tercera pantalla Entonces no sé si lo voy a poder conseguir o no En cualquier caso En el próximo vídeo Vamos a acabar con los tres que nos faltan Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!